escándalos de corrupción por aquí escándalos por allá y si te preguntas quién cayó más bajo danilo medina o leonel fernández hoy tendrás la respuesta y en qué momento el máximo líder del pld es decir el actual presidente decidió enterrar a juan bosch y su legado también hoy tenemos respuesta para eso increíble leonel fernández puso un huevo si de repente se convirtió en un penco y hoy te decimos no uno sino dos errores que en un mismo discurso cometió el ex presidente todo esto y mucho más hoy en impolíticamente correcto con a neody santos en una reciente exposición diálogo virtual que es una modalidad que está usando leonel fernández para dirigirse a la diáspora y otros elementos no de peso social con los cuales él quiere interactuar y lo sube a su canal de youtube pues tuvo precisamente una participación con un grupo de empresarios que maneja el tema de la inversión extranjera en república dominicana la gente de así ex específicamente así se llaman ellos y en esa conversación o diálogo virtual leonel hablaba de que paradójicamente la crisis sanitaria que ha desatado el patógeno en república dominicana puede catapultarnos en términos económicos porque en algunos sectores dice leonel fernández pues se requerirá la inversión extranjera y en ese discurso de leonel dijo lo siguiente dijo que en ese sentido de atraer inversión extranjera en un contexto como el que se está pues viviendo actualmente ya su gobierno o su plan de gobierno tenía algunas propuestas para mí eso eso fue como algo como que yo dije wow pero leonel o sea es decir la economía mundial ni siquiera ha comenzado a recomponerse no y las grandes mentes del mundo que se yo los pitel tier los elon mosk etcétera etcétera aún están tratando de imaginar cómo sacar partido económicamente de esto en términos macro y ya tú leonel fernández tienes claro eso sabemos que tú eres una de las mentes políticamente hablando más privilegiadas quizás la más privilegiada lo cual es una desgracia no por ti en sí sino por el hecho de que el país como tal no ha podido identificar una mente que te supere y la progresión la evolución la superación del ser humano tiene que ver precisamente con eso con identificar elementos que superen a otros cuando por ejemplo yo me encuentro con una persona que dice me dice yo quiero ser como tú yo le digo no 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 seas como yo supérame porque si queremos lo mejor del ser humano tenemos que apostar no a la imitación sino a que los que vienen detrás se eleven se superen de cara a sus predecesores siguen términos políticos aparentemente nosotros no hemos logrado superar intelectualmente a leonel fernández eso es una realidad momentánea pero ese mismo leonel dice que ya él tiene propuestas leonel es totalmente falto de ser creíble que con tan poco tiempo no de todo lo que está ocurriendo ya en tu plan de gobierno tengas propuestas para lidiar con este tema no es que tú no seas capaz de ponerlas o traerlas a la mesa sino que es increíble que hayas podido realizar conceptualizar eso en tan poco tiempo el segundo huevo que cometió o leonel fernández o la segunda pencala fue cuando dijo que el gobierno que venga o que ha de venir tiene que entender que señores traicionó el subconsciente a leonel fernández al decir esto porque se desprende de eso que fundamentalmente ya él sabe o siente de antemano que no va a ser presidente porque trasladó la responsabilidad temporal de lidiar con el remanente de la crisis sanitaria y económica en otro gobierno y asimilar eso usted que está fuera no o todo aquel que estaba en esa audiencia le da a entender entonces es que leonel lo que está pensando es en pactos con quien con el prm con el pld a este segundo no tenemos nada seguro pero decir eso de que el gobierno que viene tiene que entender que la inversión extranjera es el pilar del desarrollo revela que leonel en su psique en su mentalidad ya asimilado que él no va a ser presidente y por eso aludió a un elemento externo a él como gobierno ese fue el segundo error o la segunda pencada de leonel fernández como usted verá son pencadas sofisticadas no son digamos tan tan terrenales por así decir no son tan amenas sino que más bien son errores o pifias de lógica que revelan pues errores de cálculo a nivel de cosas de estado hay una pregunta que hice al inicio de el comentario de hoy que es quién usted entiende que en medio de todo esto y del lado más oscuro del pld pues cayó más bajo y mi respuesta directa a esto es sin temor a equívoco danilo medina y por qué bueno pues porque a pesar de los escándalos de corrupción que estallaron tanto en los gobiernos de leonel como en los de danilo hay un detalle en el cual leonel fernández no cayó a ese nivel no llegó a ese punto y es el hecho de que en estos gobiernos del presidente danilo medina le voy a revelar esto a continuación ocurrieron no solamente esos escándalos de corrupción que todos ustedes ya han escuchado durante todo este tiempo sino que se dio una conducta digamos algo muy común en que se puso de moda en estos dos cuatrenios y es el hecho de que los despachos de los ministros o de muchos ministros no de todos pero si de muchos se convirtieron en lupanares en pocas palabras en cabañas donde estos individuos estos pedazos de carne cohabitaban con sus segundas y tercera base cual si fuese que se yo digamos una suite vip de la cabaña más renombrada del 12 de san incitro puede parecer algo digamos chapucero pero no hay otra forma de describirlo porque precisamente así lo fue algo digno de que el mismo presidente saliese con una correa o con una chancleta a darle correazos y chancletazos a sus ministros cosas que obviamente no hizo pero encima de convertir muchos despachos de ministerios en lupanares no y en habitaciones íntimas hay otro punto también en el cual leonel fernández no cayó y es que esos mismos ministros le dieron injerencia en temas de estado a estas mujeres a estas féminas que eran sus segunda base así como usted lo está escuchando muchas decisiones de estado en república dominicana no emanaron del aparato cognitivo de un funcionario sino del capricho de su segunda base obviamente no podemos decir que los ministros de los gobiernos de leonel no tenían su segunda base porque eso es algo muy humano que va de la mano con el poder y es tan común que a veces uno se pregunta si vale la pena o si tiene sentido pues analizar eso en términos ético o moral dado que es algo como tan tan conectado a la conducta no sólo del hombre sino también en el marco de una sociedad machista convertir los despachos de los ministerios en lupanares y darle injerencia a la segunda base en temas de estado fue un pecado que leonel fernández por más actos de corrupción que hubo que los los hubo no cayó a ese nivel y por ello simplemente hablando danilo medina y esa conducta decreta que esos gobiernos fueron peores en temas de corrupción porque ese tipo de corrupción entre comillas no ocurrió en los gobiernos de leonel fernández por lo menos no convertir los despachos en lupanares y no permitir que aquellas segunda bases pues se metieran en temas de estado christian hedges el autor norteamericano ganador del pulitzer describe lo que está ocurriendo en eeuu actualmente como una caquistocracia y yo le digo a ese escritor no autor de fair word to américa yo le digo no la caquistocracia no está allá está aquí los gobiernos de danilo medina tienen elementos positivos como son por ejemplo el 911 y el hecho de democratizar hasta cierto punto el tema de las obras del estado que honestamente en los gobiernos de leonel fernández estaban en manos de dos o tres personas con manuel estrella a la cabeza pero el gran logro de danilo medina de cara al pld fue no solo sepultar el partido sino básicamente enterrar el legado de su maestro y aquí hay algo que mucha gente no ha entendido lo que le dio vida al pld fue precisamente ese discurso de dignidad y ética enarbolado por su creador el profesor juan bosch por por demás un gran escritor no dominicano y no lo digo por muletilla sino porque he leído varios de sus libros y ya quizás en otro análisis pues hablaremos un poco de juan bosch en sí entonces danilo medina entierra a juan bosch cuando permite que esa costumbre en el pld no de darle la espalda a ese discurso se convierte en algo sistemático en algo endémico por eso cuando el pld entra en crisis después de la división que se da con la salida de leonel fernández esa crisis no tiene cómo remediarse porque los elementos protagónicos involucrada en la misma no tienen un relato un mito al cual acudir para escudarse porque simplemente ya se mató se eliminó ese tema de la edad y la ética en el pld y eso se propició ya de forma fáctica cuando danilo por un asunto de miedo a verse fuera del poder pero ojo con esto el miedo no era a verse fuera del poder en sí sino a verse fuera del poder con la gran posibilidad de que el que estuviese en el poder después de fuera leonel fernández ustedes pueden estar seguros que si danilo medina en su fuero interno supiese o tuviese claro que el próximo presidente no iba a ser leonel fernández quizás él hubiese actuado de otra manera pero se decía sangre nueva pero realmente lo que se tiene no es sangre nueva sino básicamente una extensión de la sangre vieja a través de él digamos el atlater colocado para cumplir esa esa función a este segundo danilo mató a juan bosch en el momento que decidió hacer eso y no irse con un candidato creíble o potable a qué me refiero yo no estoy hablando señores de leonel fernández si danilo medina hubiese estado realmente comprometido con la continuidad del pld hubiese puesto que se yo a un candidato como francisco domínguez brito que no es un elemento de mi agrado porque está evidentemente comprometido con sectores conservadores de esta sociedad y yo he dicho ya muchas veces que este país necesita en esta coyuntura histórica un presidente liberal liberal no progre ojo con esto señores un presidente liberal en términos digamos de vanguardia de las corrientes tecnológicas los paradigmas vigentes en el mundo pero de momento no tenemos nada de eso danilo medina enterró a juan bosch porque no le dio paso precisamente digamos a otro liderazgo dentro del pld pero hablando de dignidad y de ética yo los voy a dejar un momento con estas palabras a continuación precisamente de alguien no que ya se en su tumba a este segundo y que quizás no sepa o no esté viendo lo que sus discípulos han hecho con el partido luego de esas palabras retornamos porque queda más contenido acá en impolíticamente correcto queremos advertir al país el presidente de la república no tiene amigos ni enemigos ni arientes ni parientes la ley protege a todos los dominicanos pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viola esto es una república que tiene que regirse por la ley y la ley no conoce nombres ni personas ni sentimientos ni relaciones familiares los funcionarios de este gobierno los escasos funcionarios de este gobierno que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho están equivocados porque el presidente se entera y el presidente envía a la justicia y hace detener al más último de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores me duele hacerlo pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor no puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina pero no seré deshonrado cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad este gobierno en ningún caso ordenará ni protegerá ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen por si usted no conoce Antonio Sola se lo voy a resumir en pocas palabras es un estratega político español que está a la misma altura de Joao es el responsable de que en Colombia Juan Manuel Santos pues llegue a la presidencia es el responsable de que en España Rajoy haya llegado a ser presidente y es también el responsable de que en México Felipe Calderón haya sido presidente por encima en aquella polémica elección de nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador Anlo el hoy día presidente de México una campaña sucia que se le hizo en aquel entonces devastadora por la cual el mismo Antonio Sola tuvo que salir luego pues hablando digamos cosas excelsas de López Obrador como una manera histórica de reivindicarse ante semejante campaña Antonio Sola está tipificado sindicado en América Latina como un experto en campaña sucia ¿qué pasa? el PRM lo trae al país para manejar la campaña de Luis Abinader y yo debo decir que eso no es nada malo es lógico que usted en medio de una campaña electoral trate de hacerse con el recurso humano mejor posible lo hizo el gobierno con Joao y lo está haciendo ahora el PRM con Antonio Sola para mí eso no tiene nada de negativo ¿dónde está el detalle? ¿dónde está el error del PRM? en que inmediatamente las bocinas o voceros del gobierno internamente en el estado el partido lo que sea comienzan a percatarse y señalar la presencia de Antonio Sola individuo tipificado como creador de campañas sucias el PRM lo que hace es decir que sí que él está pero que él no está manejando la campaña de Luis Abinader sino la de Farideh Raful o sea que uno de los más importantes estrategas de habla hispana el PRM lo trae al país no a manejar la campaña de su más importante activo político que es Luis Abinader sino la de Farideh Raful donde esta última está compitiendo con Rafael Paz o sea eso el sentido común la lógica de la gerencia te dice que eso es mentira o es que el caso en el PRM saben tan poco de gerencia que van a tener un recurso de esa magnitud asignado a un elemento jerárquicamente menos importante en términos políticos no, claro que lo están usando para Luis Abinader y repito no hay nada de malo en eso el gobierno tuvo o tiene que se haya llevado el hijo pues es lógico que ustedes tengan también digamos un elemento con el cual contrarrestar eso y lo que han hecho es que han traído pues a un tipo que está o que tiene el mismo pedigrí de Joao lo que ocurre es que el PRM está en un dilema se vende como el partido del cambio pero está obligado en este contexto si quiere sobrepasar o contrarrestar lo que haga el gobierno a utilizar las mismas estrategias si el detalle es que de cara al público general que compra que vende el mito de que yo soy el bueno y fulano es el malo cuando ocurren este tipo de cosas y cuando desde el poder le señalan a pero mira yo tengo a Joao tú criticaste eso pero tú trajiste a Antonio Sola que es también un individuo que todo el mundo todo el mundo en América Latina sabe que es un creador de campaña sucia al mismo nivel de Joao Santana entonces inmediatamente ocurre eso el PRM no tiene armas o elementos para responder por eso es que yo trato de decirle a la gente sobre todo a quienes siguen esta plataforma señores dejen de ver de que fulano es el bueno y de que fulano es el malo no asumas que porque yo estoy por ejemplo en el gobierno el PRM es malo o que si yo soy del PRM el PLD es malo la realidad es que ambos son agentes políticos y que lo único que tienen en la meta es sencillamente el presupuesto nacional el botín de esos 900 mil millones de pesos y que para conseguir eso los elementos que están en este bando y los que están allí tienen una ética y una moral distinta a la que el resto de la sociedad asume para calibrar las cosas por eso es que el PRM cuando le descubren este tipo de pifias entre comillas no le queda más remedio o se ven maniatados ustedes saben lo que es decir que ese individuo vino a trabajar la campaña de Farid y Raful o sea nos están diciendo o que somos estúpidos o al mismo tiempo que ellos son unos descerebrados que no saben absolutamente nada de gerencia por supuesto que Antonio Sola está trabajando la campaña de Luis Sabinader señores hemos habilitado el fanpage de Impolíticamente Correcto en Facebook queremos que toda la gente que sigue esta plataforma por favor vaya al fanpage de Facebook ponga a Neudi Santos Impolíticamente Correcto y le dé a seguir necesitamos llegar a 20 mil likes para comenzar a monetizar esta plataforma recuerden que Impolíticamente Correcto se mantiene en pie con los anuncios que colocan las plataformas como YouTube y ahora consecuentemente Facebook con eso pues seguiremos ampliando el proyecto mejores equipos, más personal, etc. como ustedes han podido evidenciar hasta este segundo todo aquel que ha seguido la plataforma desde sus inicios ha sido testigo de cómo hemos ido mejorando de manera gradual gracias precisamente a eso a los anuncios de YouTube y ahora queremos también que ese fenómeno se dé en Facebook pero para que eso ocurra lo único que necesitamos de ti es que vayas al fanpage en Facebook a Neudi Santos Impolíticamente Correcto y le des el like y también le des a seguir